Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Bailazo de lujo. Bailazo de lujo. Bailazo de lujo. El bailazo esperado por todos ustedes. El bailazo esperado por todos ustedes. Este sábado 12 de febrero, no te pierdas este gran duelo de sonoras. Llegan en vivo para ti, con sus grandes éxitos. La Sonora Santanera. La Sonora Santanera. La Sonora Santanera. Mano a mano. Mano a mano. Mano a mano. Mano a mano. Con la Sonora Dinamita. Con la Sonora Dinamita. Te esperamos este sábado 12 de febrero, en el Salón de Usos Múltiples de Rodríguez Clara Veracruz. En punto de las 9 de la noche. En punto de las 9 de la noche. Entrada General 150. Apartado de mesa 150. Y la Zona VIP 250 pesos. Cumpliendo con todas las medidas de sanitización. Cumpliendo con todas las medidas de sanitización. Bailazo del año. Bailazo del año. Que nadie puede perderse. Que nadie se puede perder. La Sonora Santanera. Y la Sonora Dinamita. La Sonora Santanera. Y la Sonora Dinamita. Juntas. Juntas. Te esperamos. Esto se va a poner hasta la máxima capacidad. Allá nos vemos mi raza. Allá nos vemos. Preventa de boletos con Cueto. Preventa de boletos con Cueto. Preventa de boletos con Cueto. Si necesitas información sobre nuestros precios. O te interesa alguna producción audiovisual. Dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. Miguel. Arroba. www.uplo.es ¡Gracias!